Sean todos bienvenidos a las noticias de última hora, de últimos momentos, aquí en Noticias al Día. María Corino Machado confió en el triunfo de la oposición en las elecciones. Maduro sabe que ya fue derrotado. La líder opositora aseguró que el chavista recurre a la persecución y la represión porque se ha quedado sin alternativas ante la fortaleza del pueblo, que se unió para poner fin a su mandato autoritario. Antes de continuar con esta noticia, con esta información, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que las notificaciones, los videos, le llegue primero a usted. O sea que usted va a ser el primero en estar bien informado. Sigamos con esta noticia. La líder opositora María Corina Machado sigue recorriendo el país en los últimos días previos a las elecciones presidenciales, confiando en su victoria en las urnas. Nicolás Maduro ya no tiene gente ni fuerza y sabe que ya fue derrotado. Dijo en las últimas horas ante una multitud de simpatizantes que salió a las calles del Estado de Portuguesa a demostrarle su respaldo. Este escenario, sin embargo, dista completamente del de Maduro, cuya campaña dejó en evidencia los pocos simpatizantes que conserva y las bajas intenciones de voto que tendría enfrente al mundo González Urrutia. Según recientes encuestas, que adelantan una victoria de 47 puntos del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, a raíz de ello, explicó Machado, el régimen ha tenido que lanzar cada vez más operaciones de sabotaje, persecución e intimidación con el objetivo de debilitar al bando contrario. Han hecho de su campaña lo único que les queda es recurrir al miedo y a la persecución y a las detenciones de personas inocentes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. No se vaya de este video porque tenemos noticias más importantes para usted. Así que lo invitamos a quedarse al final de este video para que estén bien informados. Los invito nuevamente a suscribirse y activar la campana. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a María Corina Machado, el líder de la oposición venezolana. María Corina, bienvenida. Qué bueno verte y verte bien. Muchísimas gracias, Ilana. Un placer. Lo que pasó el día de hoy no es cruzar una línea roja por parte del régimen. No es avanzar más allá del límite, por lo menos, que se ha esperado. Sin duda alguna lo es. Digamos, es cruzar otro límite más. Pero es que en oportunidades pasadas nos hemos escuchado mutuamente decir esto. Ahora, ¿de qué es otro nivel es otro nivel? Porque una cosa es que te lleguen rumores, que hayan declaraciones, que efectivamente se lleven personas cercanas, las secuestren. Es todo brutal, es horrible. Bueno, hemos tenido agresiones físicas. Pero esto es otro nivel porque esto obviamente involucra un atentado a la vida. No puede ser esto, María Corina, el comienzo de una escalada o mayor. Es decir, lo has mencionado. Es decir, esto es ya algo que pone en riesgo la vida. No podemos pensar que a partir de ahora viene una seguidilla de este tipo de actos. A mí me preocupa mucho la secuencia y la coincidencia de algunos eventos. O sea, solo hace unas horas el régimen secuestró a Milcía de Javila, que es la persona que tiene 10 años trabajando con nosotros. Obviamente una persona intachable, tuvo una trayectoria intachable como policía, un hombre serio, que todo el mundo que lo conoce lo respeta y que es parte, que coordina el grupo de seguridad que tenemos nosotros. Y pasa eso inventando además un exabrupto, cuando todo el mundo vio y está absolutamente documentado y registrado que lo que fue una gran provocación el sábado pasado hacia el mundo y hacia mí. Y él lo que hizo fue protegernos, ni siquiera interactuó con estas mujeres. Entonces, que eso haya ocurrido hace unas horas e inmediatamente ocurre este acto, no parece casualidad ni coincidencia. No, tampoco creo que sea coincidencia. Secuestrar a tu jefe de seguridad ha sido, digamos también, un escalón más. Los especialistas en estos temas señalan que el jefe de seguridad de un personaje público establece una relación importante. Es decir, más allá de la familia y de los afectos, está esa persona que está con nosotros todo el tiempo. El acto de secuestrar o sustraerlo, aparte de descoordinar, busca quebrar, lastimar psicológicamente al personaje. ¿Cómo vas con eso? Y faltan 10 días, porque además uno dice, cada día escalan, cada día se superan a sí mismos, ¿no? No es nada fácil en todos los sentidos. Obviamente en un plano, digamos, operativo, logístico, de movilización es un golpe. Pero en el aspecto, obviamente, psicológico, emocional. Y ellos lo saben. Ahora, aquí está pasando algo muy poderoso, Ydania. A mí me ha impactado el día de hoy, viniendonos de Barquisimeto hacia acá, los carros destruidos, no teníamos cómo venirnos, tuvimos que improvisar. La cantidad de gente que empezó a escribirme. Mi carro está a la orden, yo te llevo, yo te acompaño, te escoltamos. Es una cosa que... Yo estoy maravillada, porque es totalmente generoso, valiente, espontáneo. Y lo que demuestra es que hay un país que decidió que esto no tiene vuelta atrás. Y que más bien, estas agresiones del régimen se les revierten. Porque si ellos lo que buscan es esto, como aislarme, que nadie nos reciba. Por ejemplo, cuando cierran los hoteles o las pequeñas posadas. Bueno, llueve gente diciendo, yo te recibo mi casa. Y eso ha convertido esto en una épica colectiva. De todo un país que estamos conscientes que cada día hay obstáculos más grandes, pero nos estamos creciendo. Y en la medida que es más alto el obstáculo, más nos crecemos y quedamos más altos y más robustos. Y esto ha sido como una especie de... Nos hemos ido forjando, preparando, de cara al 28 de julio, que al final será la gran prueba. Ya que mencionas cómo se revierte para el régimen cada opción que intenta hacer para detenerte, para colocar obstáculos, ¿por qué insisten, María Corina? ¿Por qué insisten en una estrategia que no da resultados, sino que termina revirtiéndose para ellos mismos? La verdad es que no es racional, porque si tú estás haciendo una estrategia con la que estás fallando, fallando y fallando, ¿por qué insistir en hacer lo peor? Cerraron las carreteras en Táchira, literalmente rompieron los caminos. Y la gente rubio se fue caminando a San Cristóbal. Y a la semana siguiente, entonces ponen camiones, echan camiones de tierra para trancar una de las principales avenidas en Valencia. Y entonces esto se llena de esas imágenes, la gente dejando sus carros y simplemente caminando y bajando y cruzando la montaña tierra. Y le da, como yo te decía, una dimensión de unión entre todos, todos llegando a extremos, descubriéndonos que estamos haciendo cosas que no nos imaginábamos que éramos capaces de hacer, caminar cinco horas, seis horas de una ciudad a otra o más, bajo el sol, bajo la lluvia, porque tienes una cita contigo, con la historia, con tu país. Esto es muy, muy poderoso. Y te digo, el régimen se equivoca, porque en la medida que amenaza, crea conspiraciones, inventa, persigue gente inocente, desde un compositor que puso una canción en sus redes sociales, hasta un muchacho que me llevó a mí en su moto para cruzar el puente de la Cabrera. ¿Sabes? Eso da tanta indignación, que más bien ha generado... Hay gente que me ha dicho, yo tenía dudas, pero ahora voy. Y eso lo empiezas a ver con más y más frecuencia en todo el país. Esto es una especie de tsunami, de avalancha, que ya no la para nadie. Bueno, es como siempre he referido una campaña admirable. Y nuestro amigo Gustavo Tobar le agregó, e inolvidable. ¿Cómo ha sido ese recorrer, ese descubrir? ¿Qué te ha dejado o qué has descubierto, digamos, en los venezolanos en este tránsito que quizás no hayas descubierto antes? Que ya bastante te ha recorrido la geografía nacional. Porque alguna vez hace muchos años, recuerdo, que te pregunté por qué viajabas y no había campaña o no había nada que elegir. Y recuerdo que me decías o me dijiste, para que los venezolanos no se sientan solos. ¿Qué te ha dejado esto? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!